Sean bienvenidos a una nueva batalla de rap Goku y Vegeta contra Naruto y Sasuke Entro con mi onda vital, empiezo fuerte, me llamo Goku Me confunden con un dios, estate pendiente Soy un super saiyan y estos dos que son Ninjas que con sus estrellas no conseguirán causarme dolor Sabes con quien hablas, calculas mi poder Tengo el 1, el 2 y el super saiyan 3 Pero lo más importante, tú eres solo humano Soy un saiyan de otra raza con amigos namekianos Otro simple humano, Naruto entra en el ring Comerás en suelo tan y como contra Bills No usaré mi chakra contra un payaso en fin Para derrotarme, crear quinto saiyajin Mi ras engano y fulmina tu querido onda vital Bajo arena ahora estarás con el gran poder de Gaara ¿Te crees ahora un dios? Pues el super va muy mal De tu mundo si Hokage, vete a limpiar tu cara Ha llegado el príncipe guerrero saiyajin Sorrita de nueve culos, córrese acerca a tu fin Yo puedo derrotarte, no hace falta Kakaroto Deja que me transforme pa' dejar tu culo roto Son unos insectos en combate, ganarán La aldea de donde viene el evaporo de un Big Bang El ninja más perverso y más fuerte del clan Uchiha será el ninja más inútil Que hoy me va a chupar la pija Con hojas representando, no hay más que decir Si es que Uchiha aparece y te vas a rendir Mi Chidori destrozando a vuestro cañón galik Y mi Susano defendiendo ¿Crees que voy a sufrir? Mi chakra le da mil vueltas a todo vuestro ki Mi poder sí que está por encima de los nueve mil Me enfrento a dos hombres con complejo de sim Y ahora despierto mi Rinnegan y os aniquilo Y no me niegues que con un Genki Dama te mando a la cama Así que no juegues que te quemarás Eso te lo claro, te sobra de tonto Y a mí siempre me sobro del rabo Conocerán el infierno porque aquí les mandaré Van a ser todos testigos de mi grandioso poder No van a poder Contra la fuerza de un Super Saiyan Ligado con Fase Dios Será mejor que se vayan Preparados pa' el bukake Kagebun siempre en acción Me estáis enfadando y Kurama es destrucción ¿Tenéis ilusión de ganar sin convicción? Llamad a Krilin que nos dé más emoción Super Saiyan 1, 2, 3 Cuenta otra vez pues para vencerme Necesitas el Super Saiyan 10 Hoy la aldea de la hoja pasa en la acción Ganar esta batalla será mejor pedírselo a Shenron Bum, ahora este combate va a ser bien candela Lo siento por ustedes porque el tiempo ya no queda Necesito dos segundos para desaparecerlos Uno para echarle verga y otro para ya no verlo No podrán conmigo el más fuerte y sexy coqueta Con solo el meñique yo les bato toda la jeta A Hinata y a Sakura les vendría muy bien un rato Encerradas en mi cuarto y las pongo en fase 4 Madume y mi que perderéis y lo digo con certeza Hacéis un bailecito de fusión que da vergüenza En dos segundos puedo mandarte dos veces al infierno Y en dos minutos imagina lo que puedo haceros Sexy coqueta, Hinata y Sakura en fase 4 amigo mío Te estás escuchando, empezamos por el Q Y sacamos a Susano Desde aquí vemos el miedo en vuestros ojos reflejados Encerradas en mi cuarto y las pongo en fase 4 Madume y mi que perderéis y lo digo con certeza Hacéis un bailecito de fusión que da vergüenza En dos segundos puedo mandarte dos veces al infierno Y en dos minutos imagina lo que puedo haceros Sexy coqueta, Hinata y Sakura... ¡Gracias! ¡Gracias!